Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Espero no estén muy asustados o que hayan tenido algún daño con el temblor. Que, por cierto, hace poquito volvió a temblar. De hecho, ha estado temblando bastante, pero yo solo he sentido dos. El primero, que fue el más fuerte, y el de hace un poquito. Espero que estén bien. Gracias a Dios. Todo bien. Qué bueno, Elena. Gracias a Dios. Qué bueno. En algunas zonas me reportaron algunos participantes del grupo anterior que se había ido la energía por lo mismo, ¿verdad? Habían tenido un corte en la zona, pero que se pudo restablecer. Buenas noches, Diego. Así que qué bueno que estamos bien y espero que los demás estén bien. Gracias. 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 Buenas noches nuevamente. Bienvenidos y un gusto que estemos en esta nueva sesión, la sesión de los hipervínculos. Buenas noches, Jessica. Pues para nosotros este término puede parecer como muy familiar, puesto que en nuestra vida cotidiana es como bien común utilizar esta palabra de los hipervínculos. Y que de pronto nosotros sabemos que un hipervínculos lo que hace es que hace saltos, nos salta de una información a otra. Y ahora es como tan común utilizarlo, ¿verdad? Por medio de que siempre estamos en internet, que siempre estamos en redes sociales, desde un teléfono que tenemos en nuestras manos hasta una computadora que usted puede utilizar. Estamos utilizando hipervínculos. Estamos utilizando hipervínculos siempre, ¿verdad? Entonces sabemos exactamente el comportamiento que tiene. Buenas noches, Francisco. Bienvenido. Entonces sabemos muy bien el comportamiento de los hipervínculos que hacen saltos, ¿verdad? De una información a otra. Si bien es cierto, aquí en Excel no necesariamente vamos a estar en la web, ¿verdad? No necesariamente, pero hace lo mismo. Hace saltos que cuando tocamos un texto, una imagen, no salta para otra información. Entonces, el vínculo hace eso exactamente, que se tiene un acceso rápido a información relacionada en otro archivo o en una página web. Puede insertar un hipervínculo en una celda de la hoja de cálculo. También puede insertar vínculos en elementos específicos del gráfico. Y todos estos tipos de vínculos ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Para, allí en ese archivo de Excel que ustedes están utilizando, pueden crear vínculos para un archivo nuevo. Un vínculo para un archivo o página web existente. Un vínculo a una ubicación específica en un libro. Vínculos personalizados mediante la función hipervínculo. Vínculos a una dirección de correo electrónico. A referencias externas a los datos, ¿verdad? En una hoja de cálculo en la web. Seleccionar vínculos sin activarlos. Cambiar los vínculos, ¿verdad? Cambiar información. Cambiar apariencia del texto del vínculo. Cambiar el texto del gráfico del vínculo. Copiar o moverlo. Establecer la dirección base de los vínculos de un libro. Y eliminarlos. Entonces, todas estas tareas se pueden realizar con ese tema de acuerdo a la necesidad. Ya sabemos entonces que el funcionamiento es que cuando hacemos un clic en el vínculo, se abre otra página o archivo. El destino es frecuentemente otra página web. Pero también puede ser una imagen, una dirección de correo electrónico o un programa. El vínculo en sí puede ser un texto o una imagen. Se sabe también entonces que cuando el usuario del sitio hace clic en el vínculo, el destino se muestra en un explorador web. Abierto o ejecutado según el tipo de destino. Por ejemplo, un vínculo a una página muestra la página en el explorador web. Y un vínculo a un archivo AVI, un archivo de video, lo abre en un reproductor multimedia. Entonces, pienso que no hay mayor dificultad en la creación de los cifervínculos. Y voy a mostrarles entonces. El archivo que debemos trabajar en la clase. No me lo está abriendo todavía. 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 ahí está el disponible nos aparece como si tuviéramos una pantalla de inicio ¿verdad? o una página principal en la que de aquí de esta pantalla principal digamos, página principal página de inicio puede ser nos lleve a las otras hojas de acuerdo a la lógica aquí habría que rellenar ¿verdad? los nombres de los meses enero, febrero, marzo, abril aquí nos viene un ejemplo viene un vínculo hecho que si presionamos en enero pues nos va a llevar a la hoja enero entonces ¿qué seguiría? pues que haga yo la lista ¿verdad? de los meses del año más que se me arrastró con el mismo vínculo si yo hago clic en febrero me va a llevar a la hoja enero porque como lo que he hecho es arrastrar si presiona en diciembre me lleva siempre a la hoja enero entonces quizás lo que voy a hacer es que mejor le voy a quitar los hipervínculos selecciono clic derecho quitar hipervínculos aquí voy a tener que cambiar el formato y ya están los meses del año entonces lo que vamos a ir haciendo aquí vamos a ir llenando la tendencia que se entiende en el ejemplo ¿verdad? vamos a ir escribiendo los meses del año recuerde que nuestros archivos le vamos agregando hojas van creciendo van creciendo a medida pues la información también va creciendo ¿verdad? ahí tenemos entonces todos los meses del año y vamos a construir el índice que el objetivo sería es que vayamos de hoja en hoja aquí solo por cuestiones de formato no hay que que desmeritar esta acción ¿verdad? porque el formato también es importante o sea no es asunto que no importe porque si bien es cierto que lo más importante es que funcione pero no debemos dejar de lado la apariencia los formatos no se tienen que dejar de lado entonces siempre hacemos algo creativo algo bonito claro ahí depende de de gustos creatividad o algunas veces requerimientos que ya nos dan como estándares a seguir ¿verdad? pero lo importante es que le prestemos atención al tema se lo vamos poniendo colores de pestaña y ya está entonces claro para hacer el vínculo hacemos clic derecho vínculo y hay opciones en este momento se va a utilizar lugar de este documento porque son hojas que están en este documento entonces vamos seleccionando cada una de las hojas ¿verdad? y por ejemplo si ya hago clic enero pues ya me lleva enero y así vamos a ir haciendo los vínculos para las diferentes hojas si de repente quisiéramos poner una referencia de celda que digamos todos ahorita se están yendo a la 1 cuando se haga clic en estos vínculos se va a ir a la hoja que llama y se va a situar en a 1 pero nosotros podemos decirle ok que se vaya para junio pero que se vaya a la celda por ejemplo a 9 por ejemplo ¿verdad? entonces ahí le ponemos a 9 y podemos ponerle una info en pantalla que diga ir en el mes de junio entonces el texto es junio se va para la celda a 9 y nos da como esta info en pantalla es como una breve ayuda de que es lo que hace entonces si yo me posiciono acá ahí dice ir a junio que esa es la info en pantalla entonces cuando presiono junio se va a la hoja junio a la celda donde se le indicó que se fuera a la 9 y así vamos haciendo un poco un poco Ahora ya está todo. Si yo voy a diciembre, me lleva la hoja de diciembre, aquí me tendría que regresar al índice, voy a marzo, me lleva la hoja de marzo. Para que esto se haga más navegable, digamos, pues porque sí tenemos ya el índice para las hojas, pero deberíamos también regresarnos de cada mes, porque si no, si estamos allá en una hoja bien alejada, aquí porque solo tenemos los 12 meses del año, pero si tiene 24 meses, que le estén representando, por ejemplo, 12 meses, un año, 12 meses, otro año, o puede tener en esas hojas, puede haber, la verdad, lo que usted maneja, nombres de productos, nombres de empleados, nombres de categorías, nombres de zonas, nombres de lo que sea, departamentos, lo que sea, ¿verdad? Y el punto es que estamos, por ejemplo, en la última hoja, que nos permita ir al índice, ¿verdad? Entonces, se hace lo mismo. Si ustedes quieren usar texto, pues se puede usar, pero si no, digamos que en enero, eso sí, es verdad, tratemos de que donde queden los vínculos, queden como en el mismo sitio, y no solamente puede ser texto, usted puede tener aquí, digamos que puede ser en, quiero ver aquí, está en B2, digamos que en todas las hojas, usted diga, aquí en B2, vamos a hacer el, el vínculo para índice, ¿verdad? Que es lo recomendable, que quede en el mismo lugar, entonces, puede hacerlo con texto, o puede hacerlo con algún tipo de ilustración, alguna imagen, alguna forma, ícono, usted puede utilizar cualquiera de estas ilustraciones, objetos, que le permitan hacer el vínculo, puede hacer una flecha, cualquier forma que usted quiera, tener ahí, hacerle el vínculo, puede ser un rectángulo con esquinas redondeadas, aquí lo voy a dibujar, y le voy a poner, clic derecho, editar texto, aquí solo por cuestión de texto, lo centro, y le vamos a poner, ir a inicio o índice, ¿verdad? Ir a índice, o ir a inicio. Esto, usted lo puede personalizar, formato de forma, le puede dar cualquiera de estos estilos que ustedes quieran, ese por ejemplo, y darle tal vez un negrito al texto, o un poquito más grande, puede ser, las letras se la pueden cambiar, y que este botón nos permita, que, o sea, que parezca botón, ¿verdad? Que parezca botón, nos permita ir, y aquí está el formato de forma, ustedes pueden elegir igual efecto de forma, ¿verdad? Pueden hacer eso. Y le asignamos el vínculo. Siempre en el lugar de este documento, porque vamos a ir al índice, entonces seleccionamos la hoja índice. De tal manera que si hacemos clic allí, en ese botón simulado, pues nos va a llevar a la hoja índice. Entonces, como ya hicimos uno, y este es el mismo que queremos, lo vamos a copiar para todas las demás, porque todas las demás necesitamos hacer lo mismo. Entonces, aquí solo voy pegando. Tratando que quede en el mismo lugar, ¿verdad? Para no perdernos. Me encuentro en la última hoja bien alejada del índice en diciembre y presiono, hago clic. Recuerde que ya identificamos cómo funcionan los vínculos. Al posicionarnos sobre el botón, aparece la manita con el dedo índice apuntándola. Eso significa que ya está hecho un hipervínculo. Entonces, al hacer clic en ese botón, pues nos regresa. Si yo voy a noviembre, ir a índice, nos regresa. Octubre, septiembre, me va la hoja septiembre y se va el índice. Aquí, pues, ya hemos hecho contexto con una forma. Igual ustedes pueden poner cualquier imagen también, ¿verdad? De pronto decir, insertar una imagen, por ejemplo, ya sea una imagen que exista en su dispositivo o una imagen en línea, puede ser. Y aquí, por ejemplo, buscamos algún tipo de categoría o simplemente busca usted una palabra clave, ¿verdad? Por ejemplo, dinero. Digamos que una imagen que nos permita llevarnos, por ejemplo, a un informe. No sé, una imagen. Esta tal vez. Se inserta la imagen. Aquí aparece el crédito de la imagen, un cuadro de texto, pero como es una licencia de uso libre esa imagen, podemos quitarle este cuadro de texto que aparece aquí. Como está oculto, no lo puedo seleccionar, pero si yo muestro las filas, aquí aparece el cuadro de texto habilitado. Este cuadro que es el crédito de la foto o el pie de la foto, se le puede eliminar, ¿verdad? Y esta imagen la podemos ajustar, puede ser una imagen pequeña. Igual usted le puede dar formato y ajustarla a su gusto, creatividad o requerimiento. Entonces, en esa imagen decimos que al hacer clic en esa imagen, nos lleve, por ejemplo, a otro archivo que puede ser una presentación, puede ser un informe financiero, puede ser un archivo PDF, un archivo en Word, lo que sea, ¿verdad? Hacemos clic derecho, vínculo, y aquí, en este caso, ya no funcionaría el lugar de este documento porque ya no tenemos hoja. Por lo menos que vaya a invocar esa imagen, pero sí es posible, ¿verdad? Que si eso queremos que se vaya a un determinado mes, en este ejemplo se puede lograr, se puede realizar. Vamos a poner, por ejemplo, que llame un archivo, que al hacer clic en esa imagen, abra otro archivo, que puede ser cualquiera del, que usted quiera que llame, digamos, voy a irme aquí a la, a la carpeta de ayer, usted ubica el archivo, dónde lo tiene, en qué carpeta lo tiene, digamos que voy a abrir el archivo de ayer, voy a seleccionarlo, aquí aparece la dirección, presionamos aceptar, y cuando hacemos clic, en esa imagen, nos abre el archivo que queríamos que abriera. Entonces podemos hacer vínculos de texto, de formas, de imágenes, ¿verdad? y aquí ustedes pueden tener, esta pantalla de inicio, de acuerdo a su creatividad, lo que ustedes quieren. la otra forma en que podemos tener, un acceso a otro lugar, es que si ustedes se vienen aquí a insertar, y aquí donde dice, a ver, aquí donde dice texto, dice objeto, aquí pueden también, buscar un archivo, que quieran ustedes que se abra, ¿verdad? Aquí en examinar, buscan ustedes cualquier otro archivo, ¿verdad? Por ejemplo, esta, digamos que esta es la presentación, y quiero que al hacer clic allí, vaya a ese archivo de presentación. Entonces inserto, y le activo estas dos opciones, que diga vincular, porque cuando le hagamos, este funciona con doble clic, cuando hagamos doble clic, precisamente queremos que vincule, el nombre de archivo, que ya hemos seleccionado, y que lo muestre como icono, para que se muestre así. Aquí se puede cambiar icono, entonces ahí le pongo aceptar, y también ustedes pueden tener este tipo de objeto, que es otro tipo de vínculo, entonces pueden ponerlo como por acá, o donde sea, donde les quede mejor, y cuando se hace doble clic allí, pues está justamente abriendo la presentación, que se le indicó que abría. Podemos también tener logos, por ejemplo, a ver, me voy a traer, quiero ver aquí, digamos que, no sé, luego de su trabajo, o de pronto, quieren ustedes que se vaya a un sitio web, ustedes quieren tener, por ejemplo, un acceso a un sitio, un sitio tal vez que utilizan con frecuencia, entonces los vínculos, ya vimos, se aplican a texto, se aplican a forma, se aplican a imágenes, pueden poner así un icono como este, por ejemplo, pueden poner logos, digamos que voy a insertar una imagen, y voy a buscar, tal vez está la del Ministerio de Hacienda, voy a poner así, Ministerio de Hacienda, en las imágenes en línea, tal vez nos aparece algún logo, el Salvador, tal vez nos aparece, aparece una foto, como el edificio, digamos que voy a seleccionar esto, y si tienen el logo a la mano, pues ahí se selecciona el logo, ahí solo vamos a, aquí nos quedó así, porque como tenemos, ocultas las columnas, entonces lo que hace fue, es ajustar, ¿verdad? Voy a hacerlo nuevamente, o, voy a seleccionar un ícono, ya vimos cómo seleccionar las imágenes, voy a seleccionar un ícono, que igual, no es tan diferente, pero por ejemplo, ustedes dicen, vamos a buscar el ícono, y le vamos a poner, ahí el que quieran, ¿verdad? Y si no lo buscan, voy a ver si sale algo, si escribo web, por ejemplo, voy a ponerle sitio web, digamos que como lo que queremos, es ir a un sitio web, podemos elegir alguno de sus íconos, entonces, elijo uno, y esos íconos igual, ustedes los pueden personalizar, ¿verdad? Pueden darle, sea un color como, como azul, como el verde, como sea, personalizan el ícono, y ese ícono nos indica, que va a ir a un sitio web, al del Ministerio de Hacienda, entonces, clic derecho, vínculo, me quedo aquí, en archivo, página web existente, y escribo la dirección, h.co.es, a ver si no afecta, que no le escribí la triple W, voy a ver qué pasa, presiono aceptar, hago clic en el ícono, y sí, nomás me dice que, identificó un problema de seguridad, vamos a ver, de esa continuar, le voy a poner que sí, voy a ponerle la triple W, voy a clic derecho, editar vínculo, y le voy a ponerle la triple W, y automáticamente puso el HTTP, que ya es el servidor web, o los protocolos de transferencia, entonces, ya que está bien la dirección, y hacemos clic en el ícono, pues automáticamente nos lleva, al sitio web, que queremos visitar, al sitio web del Ministerio de Hacienda, en este caso, entonces puede tener, hipervínculos, de las formas, en que lo hemos hecho, texto, imagen, íconos, objetos, así como lo seleccioné, y lo que quiera, lo que quiera, que tenga vínculo, simplemente, lo puede configurar, al utilizar, por ejemplo, la función hipervínculo, veamos, y lo que quiera, es que, es que, es que, es que, es que, Si yo utilizo la función hipervínculo, esta función dice que crea un acceso directo o salto que abre un documento guardado en el disco duro en un servidor de red o en internet. Entonces, si utilizamos la función hipervínculo, nos pide la ubicación del vínculo. Para la ubicación del vínculo, digamos que en este caso, vamos a ver, me voy a ir aquí al asistente. Si yo selecciono enero, por ejemplo, me voy aquí a enero y selecciono. Ahí, de manera predeterminada, se va a quedar, perdón, sacar en a uno, pero puedo seleccionar una celda en específico. Y digamos, puedo seleccionar a cuatro para que ese vínculo se vaya a esta hoja en la celda cuatro. Por ejemplo, un nombre descriptivo sería cualquiera que diga, cualquier cosa que pueda, este, no sé, informe de enero o venta de enero, qué sé yo, informe del mes de enero. Presiona aceptar y eso, así es como funcionaría la función hipervínculo. Entonces, cuando hago clic aquí en el texto, informe del mes de enero. Pero vamos a revisar. Ah, sí, sí, ahí lo tiene, automáticamente lo hizo. Veamos. El nombre descriptivo, que a pesar de que es opcional, pero es el texto que yo quería que apareciera. Aquí no deberían aplicar los corchetes. Porque no estamos. Y si no voy a hacer. Voy a hacer una prueba. Me voy a ir a la carpeta, es decir, al explorador de Windows, donde tengo. Donde tengo este archivo. Este archivo se llama. Índice a las hojas de cálculo 910. Me voy a ir al explorador. En el explorador voy a hacer lo siguiente. Como en el explorador de archivos nos muestra las carpetas y, por supuesto, los archivos que están guardados en las carpetas. Voy a hacer un clic derecho sobre este archivo, que se llama así, sobre esta hoja. Y voy a ponerle copiar ruta de acceso. Se supone que la copió y la dejó en alguna parte. Voy a ponerle aquí, en lugar de eso. Toda esa ruta. Aunque aquí creo que me va a generar un conflicto también. Lo que hice fue copiar toda la ruta. Yo lo tengo en esta ruta, ¿verdad? En todas esas carpetas con este nombre de archivo. Y aquí. Voy a llevarme todo esto. Lo que hice fue, es que lo copié en otro archivo. Entonces, puede ser que esta me funcione. No, obviamente, no voy a poner un vínculo acá con la función. Ya vimos que el vínculo como comando, ya vimos que nos podemos desplazar por las hojas. Pero con la función, lo más recomendable es que utilicemos, por ejemplo, otro nombre. Voy a utilizar, por ejemplo, otro nombre de archivo. Me voy a traer. La validación. Me voy a ubicar en el archivo de la validación. Voy a ir a la carpeta de lunes. Voy a ir al archivo de validación. Voy a copiar la ruta de acceso. Y voy a modificar esto. Voy a volver a hacer para. Para que no. No haya confusión. Voy a pegar la ruta de acceso. ¿Qué sería esa? Ya tengo otro nombre de archivo. Si yo solo, recuerde que así ya me puede funcionar. Porque este argumento es opcional si yo le quiero poner un nombre. Pero no vamos a querer que se vea así el vínculo. Si yo hago clic allí, me abre, me lleva al otro archivo. Entonces era como un poco lógico, ¿verdad? Que no podía estar llamando un archivo a sí mismo. Entonces, para que tenga. A ver, me voy a pasar para acá, para la barra de fórmulas. Aquí están los argumentos. Y aquí, después de las comillas, le pongo el punto y coma. Y el nombre que quisiera que tenga. Voy a poner validación. Y me genera ese error porque tengo que poner el texto entre comillas. Entonces le pongo el texto. Entonces, cuando ya le dejo el texto de validación y hago clic en él. Precisamente es lo que hace. Abrirme el archivo que necesito que se abra. ¿Verdad? Que se llama validación en este ejemplo que así lo hice. Lo mismo sucede si quisiéramos. Aquí, yo les decía, podemos tener un ícono. No, pero puede ser que tengamos. La lista de archivos, por ejemplo, informe financiero. Tráfico estadístico. Y aquí podamos tener los accesos, ¿verdad? Aquí podamos tener los accesos. ¿Qué más podemos tener? Este ícono financiero, gráfico estadístico. Ventas trimestrales. Y aquí tener los vínculos, ¿verdad? Aquí yo me puedo traer la misma ruta de acá. Yo la copio. Es la misma. Ahorita es la misma. ¿Verdad? Solo para hacer el ejemplo. Entonces, utilizando siempre la función. Aquí solamente es para hacer referencias. ¿Cuál es la ubicación del vínculo? Sería la que está en esta celda. ¿Cuál sería el nombre descriptivo? El que está en esta celda. Entonces, ahí ya me queda, ¿verdad? Ustedes también lo pueden trabajar así. Tener el nombre que la celda representa. La referencia a la que quieren ir a traerlo. Y vea que con la función hipervínculo, pues hicimos aquí. Como ya funciona como vínculo, me lo está abriendo. Pero voy a irme, por ejemplo, con las flechas. Y lo puedo ver acá. Esa es otra manera de cómo lo pueden usar. Y si después digo yo, como es una referencia relativa. Yo solo podría arrastrar eso. Y tener, ¿verdad? Los accesos a esos archivos. Aquí tenemos, por ejemplo. Vamos a ver el otro ejemplo que tenemos aquí disponible. Ya hicimos entonces. El vínculo. Teniendo un texto. Y que se vaya a la hoja o a una página web. Creo que ya, habiendo comprendido la función. Ya es irrelevante que yo quiera tener una imagen. Quiera tener una forma. Quiera tener un texto. Quiera tener un acceso hacia dónde. Hacia un sitio web. Hacia un archivo. Hacia una hoja. ¿Verdad? Por ejemplo, también si queremos. Ya vimos también que si queremos que el vínculo vaya a una determinada celda. También lo podemos realizar. Aquí lo único que podemos hacer es completarlo e irle dando forma, ¿verdad? Si yo quiero que aquí vaya, por ejemplo, al mes de febrero. Y a todas les puedo ir haciendo eso. Voy a ir haciendo. Si quisiera forma, por ejemplo, insertar una. Si esta me lleva al índice, puede ser que le inserte una flecha hacia la derecha. Abajo, donde sea, donde quieran. Y decir, por ejemplo, que esta editar texto para el mes de febrero. Ahí solo le vamos dando forma nada más. Hacemos el vínculo. Lugar de este documento para febrero. Algunas celda en específico, igual se la ponemos. Lo mismo hacemos, solo que me llevo la forma nada más. La voy copiando. La voy pegando. B5. Solo voy editando el texto. Y por supuesto, cambiando el vínculo. Editar vínculo. Marzo. Pero esta puede ser. Que me traiga esta. Esta. Me traiga esta para acá, por ejemplo. Pero le podemos cambiar la dirección, ¿verdad? Asumiendo. Que como es el mes anterior. Vamos a ver. Febrero. Marzo. Y así podemos hacer navegable el archivo entre ellos. Aquí solo vamos copiando. Y cambiando. Aquí solo vamos copiando. que debería de ser una flecha hacia allá muy hambre y el vincular y que aquí diga puntual bien entonces ya hicimos el vínculo para archivo página web existente en lugar de ese documento que es donde estamos ahorita crear nuevo documento ahí simplemente o sea va a funcionar igual solo porque si ustedes quieren por ejemplo aquí voy a hacer de nuevo el insertar icono y voy a buscar un icono le voy a poner nuevo a ver si como para que el icono aparezca al que trae Excel pero aquí nos está mostrando este no sé tal vez si se lo pongo yo mostro no Gracias. Solo por hacer el ejemplo. Vamos a seleccionar ese. Aplicar cualquier formato. Efecto, por ejemplo. Crear el vínculo. Crear nuevo documento. En info en pantalla podemos decirle que crear. Así, ¿verdad? Como para ayudar. ¿Qué es lo que hace? Crear nuevo documento. Aquí en el caso que queramos cambiar a dónde queremos guardar el documento. Entonces, ahí le ponemos nombre del nuevo documento. Puede ser que sea reporte. O que el info en pantalla diga crear reporte. ¿Cuándo modificar? Modificar documento nuevo más adelante. Modificar nuevo documento ahora. Lo voy a dejar con estas configuraciones. Nombre reporte. La misma ruta donde yo estoy trabajando. La info en pantalla. Por supuesto, si se quiere cambiar, le va a mostrar las carpetas. Voy a presionar aceptar. Y cuando se hace clic en ese ícono, pues ahí dice, vamos a ponerle que sí. Dice que hay un problema de seguridad, pero me crea el nuevo libro. Me ha creado el nuevo libro. Listo para trabajar. El reporte. ¿Qué otra cosa hay en vínculo? La dirección de correo electrónico. Bueno, de pronto queremos, tal vez voy a aprovecharme de este botón. Lo voy a copiar y pegar, pero le vamos a cambiar. Que diga enviar. A ese enviar, le editar, editamos el vínculo a una dirección de correo electrónico o al guía dirección. El asunto. Reporte del mes. A aceptar. Entonces, cuando presionamos en enviar, nos va a aparecer, ¿verdad? El cuadro. La aplicación que ustedes utilicen para los correos electrónicos. ¿Qué más tenemos en vínculo? Editar vínculo. Ok, ya están vistas las opciones, entonces. ¿Ves aquí? Índice, inicio. En el caso de que se quiera hacer algo diferente, ¿verdad? Que si quisiéramos. ¿Qué más tenemos en vínculo? Que nos apareciera, por ejemplo. En una lista. Utilizando tal vez las listas. Me voy a ir aquí a datos. Aquí. Voy a hacer una lista. Permitir lista. Y el origen que sea, si esto fuera nuestro dato, ¿verdad? Que sean esos nuestros datos. ¿Verdad? Y quisiéramos que al, al presionar aquí alguna opción, si quiere un informe, un gráfico, un detalle de ventas o un reporte de ventas, como estamos hablando de que estos son archivos externos. Entonces, quisiéramos que se vayan aquí cambiando, vamos a utilizar la función que hemos utilizado antes, para que nos aparezca el vínculo acá. Vamos a utilizar la función que se llama BuscarV. ¿Qué es lo que anda buscando? Lo que se seleccione aquí. ¿A dónde se anda buscando? En estos datos de acá. Lo que queremos que nos devuelva es la ruta de acceso de ese archivo. Sería la número 2. Que sea una coincidencia exacta. Entonces, ahí está, ¿verdad? Claro, esto debería de ser vínculo, ¿verdad? Para que sea vínculo, pues tenemos que hacerlo, obviamente vínculo, ir a seleccionar el archivo al que queremos que vaya, digamos que reporte, ¿verdad? Entonces, allí se va, solo por hacer un cambio aquí nada más. Utilización le voy a poner. Solo por hacer un cambio. Aquí lo que nosotros quisiéramos que nos saliera, pues es la ruta. Voy a poner aquí ruta 1, solamente para que se vea el cambio nada más. Entonces, si quiero el informe financiero, me voy a la ruta 1, donde me va a llevar a ese archivo. Si quiero el gráfico estadístico, me cambia la ubicación. Bueno, esto puede estar, si quieren, más acá, como para que la flecha no se cambie, ¿verdad? Voy a copiar así, sino que de aquí. Voy a copiar de acá. Lo voy a pegar aquí. Entonces, ahí tenemos, en el caso que quisiéramos ese comportamiento, ¿verdad? Utilizando lo que ya hemos utilizado antes, que validación, el buscar UV, ¿verdad? Para que se vaya refrescando la ruta y así poder tener de manera más inmediata los accesos. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto, alguna propuesta, sugerencia, comentario, alguien que quiera compartir cómo utilizan los vínculos o cómo cree usted que los puede aplicar en su vida laboral, en su vida cotidiana. Espero haber cubierto el tema de los vínculos, tanto con las opciones como con otra manera de hacerlo, que es con los objetos, con cualquier objeto al que usted le quiera aplicar un hipervínculo. O con la función hipervínculo, ¿verdad? Si no hay ninguna pregunta, pues sí faltan dos minutos, pero no hay problema. Con dos minutos en realidad no nos regañan. Póngase el día con los laboratorios, ¿verdad? Les animo que siempre vayan al día. Y si no tenemos preguntas, pues hasta aquí podemos llegar. A ver si están aquí todavía y no me han dejado sola. Ok. Muchas gracias, Lee. Ok. Que tengan buenas noches entonces. Nos vemos mañana. Buenas noches. 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 Gracias.